Hola devastadores sean bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en otro análisis en esta ocasión Le toca al Slug Cuadrado Golden una unidad muy interesante que tiene cosas buenas vino con un muy buen concepto Pero tiene ahí como que defectos que afectan mucho su funcionamiento Aún así creo que la unidad es medianamente funcional no es meta 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 pero creo que si se podría utilizar en algún deck en específico Pero bueno eso lo iré comentando más adelante ahora vamos a pasar a los datos técnicos como siempre En esta ocasión lo haré en plata porque creo que en plata es un rango decente para esta unidad Realmente no creo que valga la pena sacarlo en oro no en platino pero pues siempre queda criterio de cada quien De igual forma si lo quieren sacar en otro rango los datos estarán apareciendo aquí a un costado como siempre Bueno ya pasando a los datos esta unidad en el nivel 50 en plata tiene una AP de 600 Tiene un HP de 1.947.735 Tiene una producción de menos 2.550 Tiene una resistencia de 300 que pues le afecta hasta cierto punto ya que retrocede bastante ante ciertos ataques También hablando un poco del movimiento tiene un movimiento de 3.70 que pues está bien Se mueve decente se mueve un poquito rápido Ya hablando acerca de los ataques el ataque corto tiene un daño de 229 que no importa El ataque largo tiene un daño de 11.133 que está medianamente fuerte Y hablando acerca del ataque especial tiene un daño de 230.830 que pues si está un poco potente Ya pasando a los atributos de esta unidad sus ataques más importantes son de atributo bomba así que ténganlo en cuenta Ya pasando a la resistencia podemos ver que esta unidad tiende a resistir un poquito más todos los atributos Así que si es un poquito duradera ante golpes más o menos normales Ya pasando a las habilidades podemos ver que esta unidad este para poder desbloquearle todo tenemos que jugar bien 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 el evento Ya que recordemos que este tipo de unidades pues se potencian mucho con su quinta habilidad Y si le potencia bastante solo vean cuanto le trepa el último ítem de platino Ya pasando a la lista de habilidades podemos ver que la primera es super armadura multicapa El cual dice que aumenta el HP en un 128% Ya pasando a la siguiente tenemos reforzar armas el cual aumenta la potencia de todos los ataques en un 69% Continuando tenemos escuadrón de mantenimiento super eficiente el cual dice que aumenta un 99.9% de HP cada 5 turnos Y bueno ya para finalizar tenemos barrera super hermética el cual dice que siempre genera una barrera Y reduce los ataques de los elementos fuego y bomba en un 50% Bueno como hemos podido notar esta unidad tiene un comportamiento muy simple Sus habilidades también tienden a ser muy normalonas ya que solamente mejora su HP y daño Y pues eso le va a ayudar a que medio se mueva en el campo de batalla ya que esta unidad juega en el campo intermedio No va a tratar de exponerse mucho y pues va a estar generando un daño constante ya sea con su ataque de largo alcance o con su ataque especial Hay que mencionar que su ataque especial no tiene como puede decirlo daño persecutorio Por lo que si hay unidades de cuerpo a cuerpo cercanas no le va a importar y se las va a pasar y va a atacar hasta donde llegue su rango de daño Lo cual creo que esta bien ya que hay ciertas unidades que medio se exponen Entonces yo creo que esta unidad podría generar un daño efectivo contra alguna unidad de soporte como que se esté acercando mucho Pues si le puede generar un daño también si en dado caso hay unidades de cuerpo a cuerpo que igual están caminando a lo pendejo y les cae el misil encima Pues si les va a afectar de manera muy efectiva ya que el daño del ataque especial es muy elevado También como punto negativo podría ser que el ataque especial caiga en una zona donde no haya unidades y pues no va a generar un daño realmente destacable Entonces hay que tener eso en cuenta igual con relación a esta unidad Hablando un poco de su ataque de largo alcance me parece muy interesante el hecho de que pueda afectar a todas las unidades del campo Ya que tiene un rango de daño muy amplio y pues eso puede generar un desgaste de manera constante a algunas unidades Aunque también hay que mencionar que el ataque de largo alcance puede ser cancelado por ciertas unidades Ya sea que cancelen el explosivo o también que realicen su evasión y pues se quede ahí desapareciendo a la nada Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también hay que mencionar que si esta unidad genera el ataque de largo alcance de manera normal O sea que cumpla su cometido de pasar por todo el mapa pues puede afectar a muchas unidades Y pues también puede generar que algunas unidades que tengan evasión lo actimen de una manera muy tonta Y pues también se vean afectados ante ataques que si deberían evadir Entonces hay que considerar eso muy muy bien Igual como ya mencioné pues también puede ser cancelado este ataque de largo alcance Así que es muy como decirlo muy 50-50 Pero aún así creo que vale la pena mencionarlo También tengan en cuenta que pues recuerden que si logra atravesar todo el mapa y le da Shizuka Pues Shizuka con su evasión de atacar a la unidad que le atacó pues puede ser peligroso Ya que esta unidad si va a verse afectado por ese ataque de Shizuka Y hablando un poco acerca de la resistencia de esta unidad me parece muy muy interesante Pero pues muy así como que le faltó Le faltó, esas son las palabras Este, la barrera que tiene de 50% no es muy efectiva ante unidades como Avio Unidades como la Chichona A pesar de que esas unidades son de atributo fuego y bomba Y se supone que debe resistir esos atributos pues no es tan así La unidad muere ante determinados ataques O sea que si va a aguantar unos ataques pero no va a ser tan efectivo como lo es el Crawler Acorazado Entonces muy en cuenta este tipo de resistencia acerca de esta unidad Porque pues a pesar de que tiene un muy buen HP pues si puede llegar a morir fácilmente También hablando un poco acerca de la recuperación de HP Como ya dije en esta unidad pues aparenta tener una muy buena resistencia Pero no es tan así Creo que incluso el Crawler Acorazado como se ve con ese HP y pues con su barrera Es más más resistente que esta unidad que tiene HP, barrera y también tiene recuperación de HP Entonces para que vean la diferencia de que tiene tres atributos esta y el Crawler no Sin embargo el Crawler aguanta más por tener ese 99% de barrera Entonces SNK me parece un poco triste que haya hecho esto en esta unidad Cuando a la unidad que viene le dio barrera de tres tipos y pues si se me hace algo injusto De igual forma este la unidad trata de cumplir su cometido No es tan OP como mencioné pero si puede llegar a ser utilizada Y bueno devastadores que opinan ustedes Comenten ahí y recuerden que este tipo de videos se refuerza mucho mucho con su información Ya sea que como lo ven, si lo van a ocupar, si lo están ocupando Sería muy muy bueno que compartieran sus experiencias con esta unidad Y bueno ya con eso sería todo, espero ya este video informativo les haya gustado Ya saben que cuando les gusta algo apójenme mucho con el like Ya saben que el like ayuda bastante al canal Y pues también si estamos por aquí y quieren ver más contenido Pues los invito a suscribirse, ya saben que aquí y aquí todos son bienvenidos Y bueno les habla de Star y solamente me queda decirles que nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!